No olvido que todos los días sean de sol No olvido que todos los vientos sean la fiesta Tampoco te pido que vuelvas llorando perdón Si lloras en los ojos, llorando de amor Ay, amor, ay, te doy tanto Te doy tanto De fuera sin decir amor Ay, amor, ay, te doy tanto No sé que no ha sido un santo, pero no puedo arreglar la voz No se nota en mí, del hombre tímido de su sexismo y yo Solo de todo es que aprendí, ya sé que es tuyo mi corazón Mejor me guardas todo, es otro correo, con esta canción es la segunda vez Esa es otra vez, esa es otra vez Esa es otra vez, esa es otra vez No puedo pedir que el invierno perdone un rosal No puedo pedir a los hombres que traigan esperas No puedo pedir que el invierno perdone un rosal Me arrojó a los cerdos, ni las de perra Me irá por el pelo de tu amor Si no te fueras invencita con el de tu padre y amor Yo sé que no he sido un sábado, no puedo, no puedo atrevar No se lo dejan para mí, de los pecos no les puse, escribo yo Solo de rogues se aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Deja que guardas todo, es otro perro con ese apacio y no es destino seré ¡Algadidá!